Muy buenas a todos locos de a nada, creo que sí que estaba grabando, absolutamente sí, porque antes he grabado y no se me ha recordado, o sea, no se me ha grabado realmente, o sea, no se me ha grabado la voz. Entonces, ¿qué has tenido que hacer? Bueno, he tenido que repetir absolutamente todo, todo, todo el segundo capítulo, sí, podéis creeroslo, podéis no creeroslo, pero creo que con mi voz os lo podéis creer o no. Son las 7 de la tarde, es que literalmente me puse a grabar a más o menos las 5, y literalmente he estado media hora intentando volver exactamente a hacer exactamente lo mismo, mirando los vídeos que he grabado anteriormente. Claro, no va a estar todo el rato otra vez recordando, así que hacer una especie de speedrun, volver exactamente en 30 minutos, en plan, volver exactamente aquí al mismo. Así que venga, creo que le deis aquí por lo menos un like, por lo menos, antes de empezar, después de esto, y ahora vamos a ver cómo os persigue esto. Bueno, veamos, yo miraba por la ventana cuando escuchaba algo, y entonces, mía señorita mía, corría hacia la tierra, el asesino, usted la agredió, pero ella esquivó el golpe. Y luego, ella se giró y se dirigió hacia la otra puerta, y entonces, ya acabó con ella, dio un golpe. ¡Paf! 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 ¡Entendo, entendo! ¡Pueden comenzar esta reacción! ¡Señoría, me duele el estómago! ¡Se jode! Pues aguante un poco. ¡Casi hemos terminado! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No, top etione! ¡Venga! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Bueno, veamos! ¡Yo miraba por la otra ventana cuando escuchaba algo caer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que me hace mucha gracia la voz que le hago a este! Vamos a entorgarle, ¿no? No me acuerdo cómo era Creo que era así ¿Escuchó algo caer? ¿Qué era? Una lámpara de cristal Vale, los dos te siguieron Fénix ¿No te parece aquí algo raro? Creo que sí, había algo muy raro Sí, muy raro Hay que haberlo hecho realmente Señor White ¿El qué? ¿Has dicho que vio la lámpara de cristal? Sí Pues incluya eso en su declaración Perdón, pero mi mala ¿Qué te sigo con...? ¿Qué te sigo con su declaración? No, bueno, no, 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 no Había una lámpara El suelo Y aquí creo que vamos a tener que presentar Los dos de cristal Porque son dos también de imposible Señor White Deja de copiar la mesa, Fénix Usted no pudo ver la lámpara de cristal ¿Qué? Se hizo añicos a caer al suelo Y con solo ver los cristales Usted no pudo decir que se trataba de una lámpara Así que dígame ¿Cuándo vio esa lámpara? ¿La vio acaso en sus sueños? Responda la pregunta Claro, lo vi antes de que se rompiese Así que vio la lámpara de que la víctima fuese atacada Exacto, está chupado, ¿no? Creo que la verdad es que la liamos Tenemos un gran lío Digo, un problema Un... ¡Qué problema! ¿Se entiende bien, señor? ¿Cómo que señor? ¿Será señor? White Perdón, no sé si le dio bien ¿Usted vio la lámpara de cristal por la ventana del hotel antes del incidente? Correcto, así es Es complemento, definitivo, innegable Inexpugnable No, es imposible Usted no pudo ver esa lámpara ¿Por qué? ¿Puedo probarlo? Sí puedo, su señoría Es imposible que vea esa lámpara desde el hotel antes de que se cayese Vamos aquí a aducir Creo que el planito Creo que era este, sí Mire Son los planos de la zona de Kirmen, ¿verdad? Así es, su señoría Y ahora, mire Si usted mirase por la ventana hacia la oficina de por casualidad Usted solo podría ver esa zona Aquí y bien Como verá, la lámpara no estaba en la zona visible Bien, señor White ¿Qué tiene que decir a esto? Eh, eh, es ridículo Señor White Si como usted afirma estaba en el hotel Gatewater Usted no pudo ver la lámpara antes de que se cayese De hecho, tampoco pudo verla después de que se cayese Y no pudo decir que se tratara de una lámpara al ver los cristales rotos Así que, ¿dónde piensa la lámpara, señor White? Solo pudo verla justo cuando cayó al suelo Y solo pudo verla en el bufete fake compañero Es decir, usted estaba en la escena de crimen En el momento del crimen ¿Qué pasa? Y solo pudo verla Señor White Señor White ¿Quién sobre usted? ¿Para usted? ¿No puede ser eso? ¿Quién sobre usted? ¿Qué pasa Ah, él tiene que ser Oh, señor ¿en mire? ¿A usted está bien? parece que vamos a ganar este juicio no tan rápido ya suficiencia de finish right señor white ha llegado el momento no debería confesar su crimen he dicho que debería confesar su crimen por tanto confiese que fue usted el que pinchó el teléfono creo que se oye verdad como antes he estado literalmente vale sí 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 que se oye creo que bien si no puede tratar hablar un pelín más alto vale aquí estaba maíz maíz saludos a ver que me pierdo aquí adiós joder el como orden orden los al señores gustos explica este tribunal que sucede distinguidos miembros del jurado el señor white está ligeramente confuso me explico no me gusta como se está poniendo esto no desde lo que no te va a gustar bueno te va a gustar por ciertos breves momentos como ya saben el señor white es el presidente del bluecorp y lo ordenó a su secretaria y se va a ir por email que pinchase el teléfono del señorita Faye y eso que tiene que ver señoría mi pregunta es cuando se pinchó el teléfono y quien lo hizo no no te atreverás señor white para colocar el sistema de escuchas usted entró en la oficina del señorita Faye no es cierto si es cierto tienes razón Miles esto es increíble si para colocar el sistema de escuchas me colé en el buffet Faye compañía fue entonces cuando vi la maldita lámpara dios mio lo que acaba de inventarse pero es una muy buena forma de defensiva estoy un poco confundido que significa todo esto señor encantado su señoría el señor Faye ha dejado claro su posición ha afirmado que el señor white sabía que la lámpara de cristal estaba en la oficina y que solo pudo ver dicha lámpara en una ocasión en el momento del crimen por tanto el señor white quiera hacer creer que el señor white fue el asesino hombre no sin embargo es un hecho que el señor white es una oficina antes del crimen fue allí a pinchar el teléfono y fue entonces en ese momento cuando vio la lámpara de cristal por tanto por tanto la teoría de Sin Raid carece de fundamentos ¿como que carece de fundamentos? el próximo mostrar probas solo tu has lanzado una teoría eh what me ruego que te se fiquen sobre la escucha telefónica encantado eh si eh suare me estoy mareando ay la escucha telefónica por fin y con esto intentare dejarlos a cuando termine esto por fin para dejar el maldito capítulo si fue en comienzo del 12 de septiembre y no me acuerdo que mas yo entré en las oficinas de buffet y compañía y el fue allí fue a colocar un sistema de escuchas telefónica fue entonces cuando vi la lámpara de cristal mmm no se que vio la lámpara de este no se de crimen y se pudo saber que se había caído por un ruido si 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 asi fue si comprendo muy bien señor wright comienzo del 12 de septiembre y que voy ahora mala suerte fenix fue el comienzo del 12 de septiembre una semana antes de que ven vamos a protestar bueno o bueno o bueno no se si protestar realmente en plan de esta palabra lo mismo siguiente decir un momento mmm ¿puedes probarlo? que olm sí todo sí no y ¿Realmente entró usted en ese bufete o fue el Srta. May? Allí se encontraron huellas digitales notificadas anteriores al crimen. Estas huellas eran de Sr. White, obviamente. Conociendo a Earthworks seguro que ha trucado esas huellas. ¿Una referencia? Buena Sr. White, díganos ¿por qué entró en el bufete de su compañía? Fui allí para colocar el sistema de escuchas. ¿Por qué pinchó el teléfono de mi señorita mía? ¡Protesto! No guarda relación con alguna con el caso de su señoría. Bruco, pues algo así como una agencia de detectives. Tenemos obligación a proteger la identidad de nuestros clientes. ¿Entonces cuánto vi? Sí, sí. ¿Por qué se fijó en algo tan irrelevante como una lámpara? Porque estaba hecha completamente de cristal. Era muy elegante supongo que es por lo que me recuerdo también. Algo tan belleza, tan extraordinaria, llama la atención ¿no? Eso es todo, eso es todo, sí, sí. Demonios, no puedo presionar sobre nada. Bueno. Está tan asustado que quizás puedo sacarle algo. Me recomiendo... Ah, esto no es lo mismo. Yo que me quedaba atascado aquí. ...y... ... graig básicamente te gesto. Sí. Sí. Bueno. Esto aldobias es de... ... Panamí... Un momento. Me temo que hasta aquí puede llegar señor Wright Y ya es hora de que suma su derrota Su tenencia es designa de elogio Una irreverencia Y saluda el rey No aguanto más Tearist Me rindo Es eso señoría Fénix Fénix aquí Creo que usamos Bien No te rindas Fénix Y se desmayó Escuchamos eso ¿Dónde estoy? ¿La sala de espera? ¿Qué ha sucedido? Ya, me he perdido el juicio Me he vuelto loco Era una sensibilización Por fin te despiertas Dios mío Estoy esquizofrénico Me he vuelto loco Sí, he perdido el juicio totalmente Hola, Fénix Ah, esa es la forma de saludar a una vieja amiga Fénix Quiero que me mires Estoy viento fantasma ¿Estás viva? ¿Maya? ¿Sabías que los feis tenemos poderes sobrenaturales? Cuando aceptaste tu derrota en el tribunal La sorpresa despiertó los antiguos poderes de Maya Oh, sí, te usas máquinas Entonces, ¿me estás hablando otra vez de Maya? Eso es Soy Maya Pero también soy mía Y ahora Quiero que me escuches Fénix Maya, nunca se rendiré Tú tampoco deberías rendirte Eso Eso es lo que venía a decirte ¿Ya está? Fin Pero, a ver No nos queda mucho tiempo Fénix Escucha Te has ganado ¿Sí? Yo no recuerdo eso Eh... ¿Tienes ese recibo en el acta de juicio, no? Eh... Sí El recibo que escribiste Maya Fénix Lo escribió White ¿No es yo? ¿Y qué voy a hacer con él? Le metérselo por el culo Fíjate en el anverso del recibo En el reverso Es un recibo de lo más normal Parece de unos grandes almacenes Mil dólares Me cago Menuda ganga Se me va a comprar Madre mía Artículo... Ah... Lámpara de pie de cristal Fiesta de compra Ah... 4-7 Ah... El día anterior al asesinato Yo compré esa lámpara El día anterior al crimen Wow ¿Qué te dijo se igual De su declaración? Que la off-min Fue por septiembre Sí Comió 12 septiembre Yo te dijo Que lo había visto Lo sombrante ¿Sí? ¿Entiendes? Creo que el juicio Se renovará A la fénix ¿Sabes que eres inocente? Ahora tienes que probarlo Vale Venga Esto sí un poco Eso fue un deus Esma que era total y completo Pero bueno El tribunal se ha reunido para continuar el juicio y Fenichelite ¿Se encuentran bien el acusado, señor Wright? Eh... Sí, disculpe su señoría Ya me siento mejor Y retomemos el caso donde lo habíamos dejado Señoría, no hay nada que retomar El interrogatorio de Shin-White ha concluido Lo único que queda es determinar las entreñas sobre Fenichelite ¿Señoría? ¿Señoría? Dime otra oportunidad Se lo ruego Le prometo que no le pediré ninguna más ¿Señor Wright tiene razón? El juicio está casi terminado ¿Qué piensa usted, señor Wright? ¿Señoría? De acuerdo Demostré a Shin-White una última oportunidad Pues comenzó su interrogatorio A ver A ver Creo que era... No, no era aquí Esa como ya lo ha hecho más o menos Creo que... Fue entonces con toda la línea de cristal Que creo que era aquí, eh Sí Mire esto con atención ¿Ve la palabra maya si está con sangre? Se agarra lo que se puede, ¿no, Fenich? No lo creo Mire en el legado del recibo El Ambersome Señoría ¿Puedes leer lo que está escrito en la otra cara del recibo? Vaya Una lámpara de pie de cristal La fecha de compra Esa del día anterior al asesinato Y... ¿Lo ves, señor Wright? Cuando usted declaró que el truco de Buffett Fade y compañía Comienza 2 de septiembre La lámpara todavía no estaba así ¿Y bien, señor Wright? ¿Puede explicar eso también? Quizá que lo sacó de sus sueños No... Es improbabilisible Será improbable Se ha quedado de piedra Pasa que una gorgona le ha echado una vis... O sea... Una mirada Señoría Entiendo que esta está bajo una enorme presión Pero creo que no puede declararme culpable bajo estas circunstancias Muy bien ¡Claro que lo ha acusado! ¡Protesto! ¡Protesto, su señoría! No tan rápido, Fénix ¿Eh? ¿Qué? Es imposible que pueda salirse de esta Aunque claro, Sethworth La solución es el acusado cuadra en una cierta lógica Que sin embargo No hay ninguna prueba tan gila que demuestre su inocencia Por consiguiente Y por ende Es solicito que el juicio salga de alguien un día más Antes de poner en libertad de hacer y ser Ni de estudiar este asunto con más detenimiento No irá a traernos un nuevo informe de la autopsia Este tipo se inventa las cosas a su gusto Esto tiene mala pinta Nos vamos a tratar Es obvio que el culpable fue el señor White No hay necesidad de prolongar el juicio ¡Eseñor August! Si hay alguien que quiere que se juzgue al señor White Soy yo la acusación Preciso hasta un día para comprobar que estos datos se basen en hechos reales ¡Oh, Brandon! ¡Tro texto viene! ¿Qué? ¿El resultado del juicio contra el señor White? ¿Será publico mañana? No ¿Qué sabe lo que puede pasar si esto se prolonga por más tiempo? Seguro que es para aportar una nueva prueba o que se la inventa Y después de que me amóvese para ayudarme de la vida Su señoría ¿Puedo retirarme? Por supuesto, gracias por su tiempo Este estético debe quedarse Mía Fénix Lee esta nota en voz alta Mía ¿Qué es esto? Léela Vale, vale ¿Señoría, me permite? ¿Estás más persistente, señor White? Tengo que usarlo Mi vida Está en juego Quiero leer algo Acuerado Toma ya En la nota de mía Hay una lista de nombres Muchos me suenan extrañaman de familiares De panqueros De liberdades Esto Es lo que sucedió Puede deténgase Stop Puede ser Deténgase Deténgase Ha sacado Está lista Señor White Reconozca su culpabilidad Aquí Y ahora Si no Esta lista caerá En manos de la prensa Yo Si Yo Confieso Confieso Fui Fui yo Yo la golpeé Yo golpeé Así también Con el pensador Caso cerrado Su señoría El web está Como que Va a expulsar Y Mira De su sombra Bien No veo razón Para prolongar más este juicio Señor White Si Su señoría ¿Ha vuelto a hacerlo? Si dos veces Ya Nos vemos en el mismo juicio Señor juez Ha vuelto a hacerlo Me ha postrado un gran espíritu de lucha Y dando Repetirlo dos veces No se hace dos veces En el mismo día Pues eso que si He tenido a mi lado Un gran espíritu Es cierto X Bien El último lado De clara de defensa Bueno Quiero decir Ha acusado Furnishrite Hidia la defensa No Culpable Yeah Este es el ensayo Por fin Se tiene Sí Por fin Grabado Bueno Pensaba que no volvería a decir esto Pero Felicidades Has tenido suerte De que sea una fe He tenido suerte De contar contigo Con Maya Me alegra Que lo hayas logrado Gracias Fenix Arriesgaste mucho Por ayudarnos a Maya A mi No olvidaré Mientras viva Mía No se te ha dado cuenta De que estás muerta Mientras viva Tengo que irme Fenix Eh Los padres de Maya Todavía son muy débiles No puedo crearme más ¿Qué? No Tenemos tanto de qué hablar Y tanto de qué decirnos No te preocupes Volveremos a vernos Jefa Ya no soy tu jefa Fenix ¿Podrías pasarte por el buffet hoy? ¿Sueras? ¿No me? ¿Por el buffet? Nos vemos luego Jefa Mía Dios Que bien Estando aquí Es inevitable pensar En esa noche ¿Has venido? Mía ¿Tenía miedo De que no vienes? Eh Claro que he venido Muy bien Tengo hambre ¿Te hace una hamburguesa? ¿Qué tal? Mía Mía Si te hubieses visto Mía ¿Pero qué dices? Soy yo Maya Maya ¿Tanto me parezco a mi hermana? Son como dos gotas de agua Podría aprovecharme de eso Fenix Te ordeno que me compres algo de comer Maya ¿Qué estás aquí? He venido por esto ¿Ves? Mía Me ha escrito una carta Cuida de fines por mí Cuidar de mí De que tuviera 10 años Se deberé bufear a este bufet Alguien tiene que ayudarte en el bufete de Kruite y compañía Y co ¿Verdad? ¿Y quién mejor que yo? Marefea es el servicio No Vamos a hacer lo menos oficial ¿Qué pasa Nick? Aquí estoy Lista para trabajar ¿No te importa que te llame Nick? ¿Verdad? Me encanta ese nombre Mía me dijo que te llamaba así tu amigo Larry Nick ¿Sabes lo que esto significa? Seamos adiós ¿Sabes? Se me pongo a pensarlo Si estoy aquí es por Maya Pero De no ser por ella ahora estaría en prisión Bufete de abogados Kruite y co Suena bien Si Gracias Maya ¿Mmm? Másate Fénix Si no estaré aquí Cuidando de ti Y observándote Mientras te vibraba Haces pajas Aquí en la Ah no Bueno Nick Vamos a ir ¿Qué? ¿Dónde? Ah pues una hamburguesa Es tonto En un restaurante muy bueno En esta calle Venga Que el tiempo es oro Eh Si Espérame Ah Fin Nada Suscribiros a mi canal Darle un buen like Por favor Estoy muy agradecido Que veáis esta serie Y Ya tengo guardados Los progresos Que proceso En otro sitio Pero bueno Por si acaso Igualmente Por si acaso Veis Como Este Hoy A 17 54 52 Que es cuando Por si acaso En caso de que Tenga que volver A grabarlo Por lo menos Que esté por aquí Y a tomar por culo Nos vemos en el siguiente Vídeo Un besazo Y hasta la próxima ¿Va? ¿Va?